Bueno, José, ¿qué esperas de este partido en el que va a ser el último del año y en Chapin delante de la afición del Antequera? Bueno, pues queremos esperar un partido el que suponemos como está siendo Antequera también y como nosotros estamos recuperando esas sensaciones, un partido intenso ante un rival también que evidentemente es exigente y que nos va a obligar a rayar un nivel alto competitivo y bueno, es nuestro objetivo estar a la altura nuevamente y el conseguir realizar un buen partido que nos haga sacar un resultado positivo, el cual sería también como reafirmar esa buena trayectoria que venimos en las últimas jornadas. Después del empate, ¿qué es lo más importante para el equipo? Aparte de eso, de mantener las sensaciones, que viene con la portería cero, marcar un poco de todo. Sí, seguir creciendo, darle continuidad a ese trabajo y que recojamos el premio que el equipo merece y que en muchas ocasiones no ha recibido. Somos optimistas, muy optimistas de cara al futuro, no solamente a corto plazo para esta jornada, sino independientemente de lo que pase el domingo, somos optimistas de cara al futuro porque el equipo muestra compromiso, muestra implicación, muestra ganas de crecer, de mejorar, de pasar esa dinámica negativa que hemos pasado jornadas atrás y el equipo no para de hacerse trabajo constante. Entonces, nos da tranquilidad en el sentido de que sabemos que si insistimos de esa manera al final, pues el acierto alguna vez cambiará de nuestro lado y todas las ocasiones que el equipo que es capaz de generar en la mayoría de los partidos, pues terminarán cayendo en su momento de nuestro lado más pronto que tarde y antes durante los partidos y será seguramente el devenir que el equipo va a tener de cara a un medio largo plazo porque sabemos que el fruto viene a través del trabajo y es lo que está haciendo el equipo. Trabajar, trabajar, trabajar y aguantar los malos momentos en los cuales se puede encontrar en cualquier momento de la temporada y así va a ser la única manera de encontrar una dinámica positiva. ¿Qué esperas delante que era el domingo? Pues ya, bueno, ya te lo he comentado, ¿no? Sabemos que es un equipo intenso, un equipo que transiciona muy bien, muy agresivo en las disputas, que intenta presionar al rival en zona alta, al final va a ser un rival incómodo, con el cual nos va a poner las cosas difíciles, bueno, y que viene también una buena línea, ¿no? Que está en una zona medio alta de la tabla y eso, bueno, pues demuestra la buena dinámica también que, bueno, que lleva durante esta primera vuelta o casi completa de primera vuelta. ¿Hasta qué punto es importante cerrar el año con buenas sensaciones? Porque ahora os vais a un parón y siempre es positivo. Sí, claro, para no rumiar, ¿no? Con las malas, no tanto tiempo. Pero bueno, al final es una semana, evidentemente todos los equipos queremos terminar esta primera parte de la liga, antes del parón navideño, aunque quede después una jornada para terminar la segunda, la primera vuelta, perdón. Queremos terminar con las mejores sensaciones posibles para irnos, pues tranquilos a disfrutar de esas vacaciones en familia, pero bueno, al final esto es fútbol y todos nos pueden ganar, independientemente de lo que pase, nosotros lo que queremos hacer un buen papel, tener, hacer un buen partido, porque estamos seguros que si el equipo muestra esa intensidad, esa garra, esa convicción que muchas veces lo consigue plasmar, pues seguro que el partido y el resultado cae de nuestro lado. En el tema bajas y altas, Mario y Dario Guti ya han entrenado con el equipo. ¿Están para 45 minutos, para 60 o para 90? Bueno, vamos cogiendo sensaciones también a lo largo de la semana. Es verdad que Mayor está completando entrenamientos desde más temprano durante la semana, desde el lunes ya está haciendo entrenamientos más completos y puede ser que sí, que Mayor pueda tener desde inicio. De todas formas, nos queda todavía elaboración de mañana y no queremos tampoco arriesgar, porque el equipo también se ha tenido que reponer en una fase amplia de la temporada. Es importante de no disponer de los dos delanteros y no queremos que precipitarnos y que esa precipitación vuelva a alargarse en el tiempo con jugadores en una posición específica y tan importante como la del delantero, si son signos estos dos jugadores principales. Así que bueno, dentro de las posibilidades que hay, creemos que Mayor va a llegar mejor recuperado y con más minutos de trabajo durante esta semana para el partido del domingo. Y Darío, pues bueno, poco a poco ha ido entrando y a hoy se ha completado el entrenamiento completo. Ayer no lo hizo, por precaución. Y bueno, lo positivo es que cada vez están mejor, que ya están entrando con el grupo y que bueno, que esperemos que se recuperen para el domingo y que nos aporten lo que el equipo necesita de ellos. Palma sí que ha entrenado hoy con el grupo, ¿no? Por primera vez, si no me equivoco. Sí, bueno, Raúl hizo ayer una pequeña prueba con el grupo, muy estático el trabajo y hoy ya ha hecho, ha dado un pasito más y también, bueno, valoremos mañana también a ver si da otro paso más que sea definitivo para poder contar con él para el domingo o no. Tengo una última que el martes pasado, Ignacio de la Calle, el presidente, en una entrevista en Jeremanía dijo que si hay fondos de cara a la campaña de socios y si el míster lo quiere, habría fondos para un fichaje en el mercado de enero. Te pregunto a ti, si hubiese fondos, el míster o el manager general en este caso, que también eres tú, ¿quiere un fichaje en enero o necesita un fichaje en enero? Bueno, principalmente como entrenador, evidentemente que siempre queremos mejorar en todos los aspectos y si podemos mejorar una posición y ser delantero, que sabemos que hemos tenido la necesidad por lesiones y por la mala suerte de coincidir los dos jugadores que juegan esa posición a la vez, pues bueno, si nos han mermado a la hora de poder fortalecer o de poder competir con jugadores de experiencia y de bagaje en la punta, pero también estamos contentos con el trabajo que nos han dado tanto Rueda como Pepito o Sanlúcar el día de San Fernando. Son alternativas que tenemos, evidentemente no tienen el bagaje y la experiencia porque están en periodo de formación prácticamente los tres y la exigencia en esta categoría y en este club es muy alta, pero digamos así, hemos sacado la mayoría de los partidos adelante y también confiamos en ello. Que después se puede y podemos crecer en ese aspecto también, pues bueno, también tendremos que valorarlo y gestionarlo de la mejor manera posible para que eso sea un crecimiento colectivo dentro de la compensación a la hora de tener la plantilla bien equilibrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!